Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El cielo recibe a don José Rafael Ferrari Sagastume. Tras 84 años de entrega a Honduras, hoy descansa en la paz de Dios. Representantes de los diferentes sectores de la sociedad hondureña lamentan la partida del señor José Rafael Ferrari, quien deja un fuerte legado en la sociedad hondureña. El magistrado Reinaldo Hernández será el juez natural que conocerá el caso Arca Abierta, donde se investigan a diputados y exdiputados. Mientras el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras acepta responsabilidad en compra excesiva de reactivos, la directora del hospital Escuela asegura que ignoraba el caso. Analistas consideran que el diálogo político no fracasó, pues se lograron importantes consensos, entre ellos la intervención al Registro Nacional de las Personas. Productores, torrefactores y exportadores descartan desabastecimiento de café de consumo popular en el mercado nacional. Exabogado del presidente Trump fue condenado a tres años de cárcel, mientras senadores estadounidenses piden al presidente Trump que declare ilegítimo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televisentro, para Honduras y el Mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Para nosotros en Televisentro, hoy es una noche triste, porque ha muerto el presidente de nuestra empresa, José Rafael Ferrari. Así es, Renato, hoy ha fallecido un hombre noble y justo, un gran jefe, una persona con un profundo amor a Honduras. Pero Dios ha querido que hoy, 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, fuese su último día. La noticia del día es presentada por Sagrada Familia, tu familia. Transcurrían las 4 y 30 minutos de la tarde aproximadamente de hoy, cuando un ambiente de inquietud se apoderó de todo el personal de Televisentro, al conocer de manera extraoficial la muerte de Don José Rafael Ferrari. Mientras transcurrían esos minutos, aumentaba el nerviosismo entre todos los compañeros. Idealizábamos que en cualquier momento los altos ejecutivos de la empresa nos dijeran que las noticias y fotografías que ya circulaban en las redes eran falsas, que la salud de Don Rafael se había quebrantado más en el vuelo que lo llevaba a Miami, pero que ya estaba al cuidado de los médicos. A pesar que tanto anhelábamos esas noticias, estas nunca llegaron. Lo que sí nos llegó fue la confirmación que Don Rafael, como le conocíamos, había fallecido y que nos preparáramos para leer un comunicado oficial de nuestra empresa anunciando la muerte de un líder de la comunicación, de un empresario visionario, de alguien con todas las cualidades para considerarlo estadista, de un hondureño que amó profundamente su patria, que ansiaba verla próspera, luchadora y honesta para que conviviéramos en paz y armonía. La noticia del día fue presentada por Sagrada Familia, tu familia. Telenoticias presenta a continuación una reseña de este valioso hondureño del que no se puede desconocer su gran legado. Una vida con propósito hace que el legado que deja una persona en la vida sea indeleble e invaluable, pero definitivamente uno tiene que tener valores para que la huella que deja sea fuerte y valiosa. Dentro de su familia, José Rafael Ferrari conoció el valor del trabajo arduo y además desarrolló la capacidad de análisis y toma de decisiones estratégicas. Esa habilidad directa lo llevó a lograr no solo que ese patrimonio se convirtiera en una compañía sólida, sino también que pudiese con determinación mostrar uno de sus valores más arraigados, la sensibilidad humana. De muchos es conocida su trayectoria como el fundador en Honduras del proyecto de solidaridad más grande e importante del país, Teletón. Una obra de amor que requiere mucho esfuerzo. Desde su inicio debió luchar para que las personas y empresas apoyaran el sueño de ser sensibles ante las personas con necesidades especiales. Los valores tienen un carisma especial porque pueden contagiar buenas actitudes como sucedió al iniciar Teletón en 1987 porque fue el detonante de responsabilidad social empresarial en Honduras. Sin duda alguna solo un líder con este valor, sensibilidad humana, pudo haber realizado un recorrido de 31 años desarrollando la obra que hoy atiende a más de 40 mil personas. Los valores casi nunca están solos porque debe ser un esfuerzo integral. Por eso Teletón también es una muestra de la honestidad y la transparencia en el manejo de sus fondos y por eso mantiene su credibilidad en el pueblo hondureño. Hoy, de lo que más orgulloso me siento es de estar al frente de Teletón ya que ha sido un privilegio inmenso trabajar para ayudar y dejar a los demás en claro que la solidaridad es un valor trascendental para mostrar el amor al prójimo, la tolerancia y la paz. Si hay algo que todos debemos hacer es tener la suficiente conciencia social para contribuir a atenuar las desigualdades sociales que existen en nuestro país. Afirmó José Rafael Ferrari. Ya es conocido que el rey de copas, el gran león como se le conoce por su extraordinaria carrera como el dirigente deportivo más exitoso de la historia del fútbol hondureño al frente del club Olimpia Deportivo, el equipo con más títulos en Honduras, promover el deporte y sobre todo valores como el juego limpio y el apoyo a los valores infantiles y juveniles en las reservas es uno más de sus espacios donde su sensibilidad humana se ejecuta con pasión para cumplir el sueño de jóvenes en riesgo social cuya oportunidad de triunfo en la mayoría de los casos no fue en la educación sino en las oportunidades producto del talento unido al esfuerzo. De igual forma en un mundo tan competitivo como el que estamos viviendo debemos enfrentar la vida con los valores del juego limpio así como en el fútbol puedo dar fe de eso en mi rol como presidente del club Olimpia Deportivo José Rafael Ferrari 2018 Con una historia de trabajo en un legado que comenzaron a escribir sus padres fue gerente de Emisoras Unidas en 1957 y luego de Canal 5 a partir de 1965 Con 61 años al frente de medios de comunicación lo convierten en el dueño de medios de comunicación con más trayectoria en el país José Rafael Ferrari es pionero Con él comienzan a escribirse las páginas de los avances televisivos más importantes de las últimas décadas en Honduras bajo su dirección e iniciativa hoy es el presidente de la compañía de medios de comunicación más importante e influyente del país con cuatro canales con plataforma digital visionaria y sólida Hoy sus medios de comunicación son un instrumento para mejorar la vida de cientos de familias representadas en sus colaboradores quienes le admiran por su liderazgo trayectoria y sensibilidad humana y tienen un impacto directo en la población como vigilantes de la sociedad con una prensa creíble democrática y objetiva siempre en defensa de la libertad de expresión y de opinión y también el pluralismo en beneficio del desarrollo del país En el año 2010 creó la fundación Televisentro iniciativa que él dirige y cuyos objetivos son orientar educar formar con esto logra compartir el conocimiento a nuevas generaciones y cumplir una comunicación con valor mi trabajo tiene un impacto directo en millones de personas como miembro de una familia pionera en la comunicación de masas y durante mi carrera he seguido los valores que en el seno familiar me fueron inculcados por mis padres y que en nuestra labor responsable ante la sociedad han mostrado respeto honestidad credibilidad y apertura a todos los sectores de nuestra sociedad afirmó José Rafael Ferrari cuando tus actos son prueba de tus valores la credibilidad puede hacer visible una vida ejemplar José Rafael Ferrari ha logrado esto a través del tiempo ha formado una familia con esos principios y en su vida profesional se ha hecho acreedor de los siguientes galardones hombre del año por medio de comunicación 1987 orden de morazán en grado de gran cruz placa de plata por el gobierno de la república de Honduras en 1991 grado en oro del gran caballero hoja de liquidámbar por la alcaldía del municipio del distrito central en 1992 hondureño ilustre por la cámara de comercio e industria de Tegucigalpa en 1993 y la gran cruz placa de oro por el congreso nacional esto en el año 2000 ciudadano distinguido por Rotary International en el año 2002 emprendedor del año por la cámara de industria y comercio italo-hondureña en el 2003 empresario del año por club rotario Tegucigalpa Sur en el 2003 con decoración de la federación de cámaras de comercio e industria de Honduras en el 2008 el constructor 2010 por la cámara hondureña de la industria de la construcción padrino de la graduación de las promociones universidad nacional autónoma de Honduras en 1992 y 2001 la universidad metropolitana de Honduras en el 2008 universidad tecnológica de Honduras en el 2010 y UNITEC 2012 en enero de 2011 homenaje por el señor Emilio Azcara Gallen presidente de Televisa en la ciudad de Miami Florida y este año Balmoral lo honró con su premio anual a hombres líderes con valores el señor Ferrari recibió muchos homenajes en el transcurso de su exitosa vida ya que Aguilar una periodista apreciada por don Rafael le preparó una semblanza a solicitud de él para ser presentada previo a uno de tantos homenajes hablar de 53 años en el área de las comunicaciones no es fácil sin embargo la determinación y la tenacidad han hecho que José Rafael Ferrari se destaque en el competitivo mercado desde temprana edad supo que traía en la sangre el deseo de dedicarse a las comunicaciones todo se concretó en 1957 el 9 de febrero de ese año mi madre me da la responsabilidad de dirigir HRN como gerente general cargo que desempeño hasta mediados del 65 cuando hacemos una alianza con mi cuñado donde es Manuel Villeda Toledo donde surge lo que hoy es conocido como Emisoras Unidas la experiencia compartida lo llevó a incursionar en la industria televisiva con éxito se mantienen en el aire todos los canales que agrupa la corporación Televicentro cuyo sello marca la diferencia José Rafael ha representado no solo a su empresa sino a su país en todas las partes del mundo que tuve oportunidad de estar con él para él los distintos momentos de la vida política nacional tienen incidencia tal como ayer y hoy se lucha por la consolidación de la institucionalidad y valores democráticos del país eso nos llevó a momentos difíciles porque fuimos intimidados fuimos amenazados fuimos coaccionados y así hemos tenido momentos difíciles luchando siempre por la libertad de expresión con igual fuerza se entrega para ayudar a quienes padecen algún tipo de discapacidad su compromiso con la Teletón es permanente y tan sólido como los fuertes cimientos en los que descansan los cinco centros de rehabilitación Teletón hace 23 años el señor Ferrari está preocupado por esta institución por brindar una atención de calidad y también porque toda la gente que asiste a los centros de rehabilitación se vaya contento del trabajo que aquí se realiza desde que la fundación Teletón abrió las puertas de los centros de rehabilitación ubicados en Tegucigalpa San Pedro Sula Santa Rosa de Copán Choluteca y Olancho se brindan alrededor de 5 millones de atenciones aquí todo va más allá de una mejoría física se logra que ellos tengan una vida productiva se devuelve una esperanza de vida cuando yo vine a este centro no se tenía la esperanza ni siquiera de los médicos de que Milagro de Jesús iba a hablar y ni siquiera caminar pero gracias al esfuerzo de las terapistas que son excelentes a quien yo agradezco mucho y a todas las personas que han colaborado para que Milagro de Jesús esté rehabilitada pues yo me siento complacida llevaré siempre en mi corazón las satisfacciones enormes cuando los niños o las personas en los centros de rehabilitación que hemos construido con otro grupo de personas de buena voluntad se nos acercan y nos manifiestan pues su agradecimiento la responsabilidad social empresarial se afianza en la fundación Televicentro que brinda un lugar a los jóvenes universitarios de excelencia académica para que representen al país en el exterior a través del foro juvenil centroamericano espacio gracias porque a través de fundación Televicentro nosotros los jóvenes hondureños de las diferentes universidades de Honduras públicas y privadas podemos estar aquí en lo que es espacio centroamérica 2010 en El Salvador que es una experiencia enorme donde hemos aprendido muchísimo y donde estamos representando el país con mucho orgullo su pasión por el fútbol le lleva no solo a presidir con éxito el club deportivo Olimpia también a clasificar la selección mayor como presidente de la comisión de selecciones al evento más importante del planeta el mundial de Sudáfrica 2010 solo es parte de los logros delegados que nos deja don José Rafael Ferrari la asociación de medios de comunicación de Honduras considerando que el día miércoles 12 de diciembre del presente año falleció el empresario de las comunicaciones licenciado José Rafael Ferrari Sagastume presidente de nuestra junta directiva considerando que el desaparecimiento físico del señor Ferrari es una irreparable pérdida no solamente para su familia y la asociación de medios de comunicación sino también para toda Honduras a cuyo bienestar le dedicó grandes esfuerzos en diferentes ámbitos por tanto acuerda uno lamentar el fallecimiento del licenciado José Rafael Ferrari y patentizar a su familia las muestras de condolencia y pesar por tan irreparable pérdida especialmente a sus hijas Janina Ferrari de Nolasco y Rosina Ferrari de Pastor sus hermanas Dina Ferrari de Villeda y Marcela Ferrari de FIC y demás familiares dos hacer entrega del presente acuerdo a su familia publicando el mismo en todos los medios asociados junta directiva de la asociación de medios de comunicación La Bolsa de Empleo es presentada por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana acuerdo de duelo el gobierno de la república considerando que el día miércoles 12 de diciembre de 2018 en la ciudad de Cancún México falleció el distinguido empresario José Rafael Ferrari Sagastume llenando de luto a sus familiares y seres queridos considerando que el licenciado José Rafael Ferrari Sagastume era el presidente de la corporación Televicentro creada en 1978 y socio del grupo Emisoras Unidas siendo uno de los empresarios de comunicaciones más destacados al nivel nacional y regional al formar parte de instituciones internacionales como la organización de la televisión iberoamericana considerando que el licenciado José Rafael Ferrari Sagastume era el presidente de la fundación Teletón Honduras que organizó en 1987 y a la cual le dedicó una importante parte de su vida mostrando un rostro solidario y humano a la población hondureña considerando considerando que el licenciado José Rafael Ferrari Sagastume era el presidente del club deportivo Olimpia y presidente de la Comisión Nacional de Selecciones de Fútbol calificado como uno de los directivos del deporte más exitoso de Honduras y Centroamérica por tanto el gobierno de la República de Honduras acuerda primero lamentar profundamente la desaparición física del licenciado José Rafael Ferrari Sagastume y rogar a Dios para que su familia enfrente este doloroso momento con el bálsamo de la resignación y en la paz del Señor segundo acompañar sus honras fúnebres y manifestar las muestras de condolencia y pesar a la familia doliente tercero decretar tres días de duelo sin suspensión de labores y entregar el presente acuerdo de duelo a su familia quiso don Rafael en uno de sus últimos cumpleaños y estando lejos del país que resumiéramos en tres minutos difícil de hacerlo pero lo hicimos un resumen de su larga trayectoria luchando por el bienestar de Honduras hace 60 años un día como hoy 9 de febrero la visionaria dama y empresaria de la comunicación social en Honduras doña Rosario Sagastume de Ferrari tomó la decisión de nombrar a su hijo el licenciado José Rafael Ferrari como gerente general de HRN la emisora de mayor influencia y popularidad en el país el señor Ferrari estuvo en ese cargo hasta 1965 cuando fue nombrado gerente general de la compañía televisora hondureña SA Canal 5 y posteriormente presidente ejecutivo de la corporación Televicentro la más importante e influyente en su ramo en Honduras de esta forma don José Rafael Ferrari se convierte en el empresario de medios de comunicación con mayor recorrido y trayectoria en este importante ramo del sector empresarial destacando no solo por el profesionalismo y responsabilidad con que ha manejado sus empresas sino que también por su sapiencia para conducirse frente a los complejos desafíos del país y su democracia primando entre su filosofía de trabajo el debate de las ideas el pluralismo y la tolerancia el señor Ferrari o don Rafael como respetuosa y afectuosamente le llamamos los empleados se ha caracterizado en todo este tiempo por ser no solo un empresario destacado en el ramo también un presidente ejecutivo muy sensible a las necesidades de los trabajadores de Televicentro muchas son las anécdotas que se pueden contar alrededor de la proyección social de don Rafael con el personal sin que haga alarde de ellas la más reciente durante la cena navideña donde otorga una serie de reconocimientos a todos los empleados sin excepción siendo el que más disfruta la entrega de una plancha de ahí que todos los empleados en un homenaje le regaláramos una como recuerdo el gesto lo sorprendió y agradeció con tremenda sonrisa evidenciando así la camaradería que existe en la corporación Televicentro su proyección social también se da en otras esferas del país como el deporte y la teletón pero hoy los empleados y ejecutivos de Televicentro le queremos reconocer esos 60 años de brillante carrera profesional que ha desempeñado en la comunicación social de Honduras y su compromiso con la transformación en los medios de comunicación masiva del país 60 años en los medios de comunicación se dicen fácil pero encierran toda una trayectoria de entrega que solo es posible para los personajes como don Rafael que llevan la comunicación social en sus venas y vaya que tiene por qué celebrar pues estos 60 años en los medios se dan justo un día antes de su cumpleaños número 83 mañana viernes 10 de febrero hasta la ciudad de Miami donde se encuentra la gran familia de Televicentro le expresa sus más sinceras felicitaciones por sus grandes éxitos de vida en los que destacan su trayectoria profesional de 60 años certificada en la actividad empresarial social familiar y deportiva felicidad de don Rafael por su cumpleaños número 83 gozando de salud y energías para seguir aportando a Televicentro y a Honduras ¿por qué divulgamos este resumen? porque recuerdo que el 8 de febrero del año anterior me llamó estando en Miami y me dijo Renato usted sabe bien que a mí no me gusta eso de salir en la televisión pero estaba aquí solito dice en mi apartamento en Miami y estaba recordando mi juventud mi trabajo y todo lo que he hecho por Honduras y pensé que el mejor regalo que me podían dar es un resumen en el que recuerde todo lo que ha sido mi vida y lo que he hecho en mi vida dice de vez en cuando cae bien recordar el esfuerzo que uno hace para dejar para dejar un legado palabras textuales de don Rafael en febrero 8 del año anterior no se preocupe don Rafael lo vamos a hacer y lo hicimos y lo divulgamos luego cuando retornó de Miami me dijo lo vi lo vi muchas gracias quedó muy bien me sentí feliz pero hay algo que ustedes se acostumbraron y que se convirtió se convirtió este grito en reconocible lo que van a escuchar en este momento 40 millones 40 millones 40 millones 40 millones los dos lo logramos los dueños lo logramos y se esperan pienso que era el que más disfrutaba cuando se llegaba a la meta o se sobrepasaba a la meta ese grito se convirtió en un sonido permanente en nuestros oídos el grito de felicidad de don Rafael siempre que el pueblo hondureño que todo el pueblo hondureño trabajadores empresarios que todos los hondureños aportaban para llegar a la meta de la Teletón este año no estuvo ustedes escucharon el mensaje que leyó el licenciado Rafael Villeda Ferrari pero ese grito de lo logramos lo logramos saltando algunas veces bailando se convirtió en algo habitual en nuestras casas a las 12 de la noche 12 y minutos de la noche amanecer los domingos al final de la Teletón como ve este acontecimiento de hoy que nos entristece a todos los hondureños Alan McDonald a todos los hondureños de la Teletón no permanecer no permanecer y transcurrir no es perdurar no es existir ni honrar la vida hay tantas maneras de no ser tanta conciencia sin saber adormecida merecer merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas es una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque es lo mismo que vivir honrar la vida no permanecería Jennifer Girón en TN5 en Línea también ha recogido muchos mensajes de pesar y tristeza de diversos ciudadanos e instituciones. Un rugido hasta el cielo, señor Ferrari. Así se despiden miles de hondureños del presidente de esta casa televisiva, Fundación Teletón y Club Deportivo Olimpia. La noticia fue recibida con profunda tristeza en redes sociales. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada se refiere a él como un extraordinario ciudadano de gran corazón y un ejemplo para ellos. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortex, Jorge Farag, destaca que además de ser un extraordinario empresario, fue un gran ser humano, con un don de servicio único. Seguirá vivo con sus obras como la Teletón, apuntó. A su vez, la Cámara de Tegucigalpa expresó su sentido pésame con sus familiares y amigos. Su amado Club Deportivo Olimpia envía plegarias a Dios por el eterno descanso de su alma y piden que su recuerdo quede grabado permanentemente en los olimpistas y la familia hondureña. Otros clubes deportivos como el Real España mostraron sus condolencias, al igual que el presidente de esa institución, Mateo Gibrin, al agregar que cuando compartieron en la Liga y en la Comisión de Selecciones, siempre fue un caballero. Sectores políticos del país se han pronunciado, como el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, Luis Zelaya, quien afirma que siempre le guardó un respeto y aprecio especial. Honduras pierde a un gran ser humano, pero deja el reto de seguir su legado, concluyó. Como un pionero en todo el sentido de la palabra, describe el doctor Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, al señor Ferrari, hombre que se establecía metas altas y las cumplía en base a trabajo, disciplina y organización. Agregó que ojalá su legado nos inspire a lograr una Honduras fuerte y unida. El designado presidencial Ricardo Álvarez publica que siente un profundo dolor tras su partida y dice a sus seres queridos, nunca olviden ese mejor momento que los hará siempre recordarlo. El expresidente Manuel Zelaya dice en su Twitter, en diferentes circunstancias, políticas, comerciales y en Teletón, conocí y traté a José Rafael por más de 30 años. Por su muerte, extiendo mis sentidas muestras de pesar para sus familiares y amigos. A su vez, el miembro de la sociedad civil, Omar Rivera, señaló que el señor Ferrari siempre colaboró con su gestión de incidencia política, muy especialmente en los últimos años, acompañando los esfuerzos por depurar y transformar la Policía Nacional de Honduras. Centenares de reacciones nacionales e internacionales se generan cada minuto, pues la pérdida del señor José Rafael Ferrari deja un gran vacío, no solo en el mundo empresarial, sino también en el mundo deportivo. Y qué decir de su familia, Televisentro y Emisoras Unidas. El pueblo hondureño, en todos los estratos de nuestra sociedad, se siente triste por el desaparecimiento de un hombre extraordinario, de un ciudadano ejemplar, de un gran mecenas. El padre y la madre de José Rafael Ferrari, iniciaron la radiodifusión en Honduras. Y la primera emisora históricamente es HRN, la voz de Honduras. Dejó varios legados. En primer lugar, era una persona seria, una persona cumplidora de su palabra. Y en su vida tuvo varias facetas. La primera faceta que tuvo fue la defensa de la democracia. Y no solamente José Rafael Ferrari, sino que también su madre, Doña Chayo, en la dictadura en Honduras, le tocó mantener una posición firme a favor de la democracia y lo hizo. Si José Rafael Ferrari hubiese querido, él podría haber sido candidato del Partido Liberal de Honduras y hubiese obtenido un rotundo triunfo. Lamentamos profundamente, sin lugar a dudas, al ciudadano con mayor altruismo en Honduras, en la región y sin lugar a dudas en el continente. Tuve la oportunidad de compartir con Don José Rafael en la junta directiva del Club Deportivo con mayor éxito. Gracias a la capacidad, gracias a que Don José Rafael ejercía la presidencia y cuya presidencia le dio el máximo de palmares, el máximo de títulos al mejor equipo de Honduras por los títulos ganados, tanto nacional como internacional. Lamentamos realmente el fallecimiento del señor Ferrari. Ha dejado un legado muy importante en la vida del país, que es el date letón, que todos conocemos y de cuánta gente se ha beneficiado y se sigue beneficiando. Yo creo realmente que la memoria del señor Ferrari queda realmente en el corazón de todos los hondureños. Supermercados La Colonia ha emitido la siguiente nota de duelo. La radiodifusión y la televisión hondureña están de luto. La junta directiva, presidencia ejecutiva, funcionarios y todos los colaboradores de Supermercados La Colonia lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de un gran hombre que ha tocado a miles de vidas mediante la comunicación y la fundación de Teletón en Honduras, Don José Rafael Ferrari Sagastume. El señor Ferrari fue un visionario empresario que siempre creyó en nuestro país y en su gente, un hombre solidario y de intachables principios, defensor de la libertad de expresión y la libertad empresarial, dejando su huella en proyectos altruistas y de gran beneficio para el país que impulsan el deporte, la salud y el bien social, demostrando su amor por Honduras, a su familia y a todos aquellos que lo llegamos a apreciar como amigo. Expresamos nuestro más profundo pesar y rogamos al divino creador lo reciba en su santo seno y que su familia encuentre el bálsamo de la resignación cristiana. Un gran hijo de Honduras se ha marchado. Descansa en paz, Don José Rafael Ferrari Sagastume. Más de reacciones se han producido este día con motivo de la muerte de Don José Rafael Ferrari. Celebro su vida, todos los logros para las telecomunicaciones, los deportes y sobre todo en la Teletón, un primito mío que hoy ya es un hombre, tuvo más de 10 operaciones en Teletón, gracias al esfuerzo de Don Rafael. En la política asumimos posiciones distantes, pero se valora la persona y sus aportes a la sociedad hondureña, el trabajo que hizo y el apoyo que dio a la selección nacional. Honduras ha perdido hoy a un líder con corazón de león. Los líderes que tienen esa condición son trascendidos por sus obras bienhechoras. El señor Ferrari fue un defensor de la libertad de expresión desde que vio a su madre defender con uñas y dientes que se mantuviera abierta a HRN a pesar de tener encima la bota militar, la oprobiosa bota militar en los días haciagos del golpe de 1963 en contra del gobierno liberal de Ramón Villeda Morales. El señor José Rafael Ferrari trasciende la historia de Honduras porque sus manos se llenaron de amor, de solidaridad, de defensa de la libertad de prensa y de defensa de la libertad de expresión. Teletón es su obra más sobresaliente, más brillante. Sin embargo hay otra, hay otra obra menos conocida y es la preocupación de Ferrari por la vigencia del sistema democrático. Yo creo que cuando los historiadores del futuro valoren la contribución de este distinguido ciudadano cuya muerte lamentamos en este momento, van a llegar a la conclusión que uno de los pilares del sistema democrático estuvo representado por la preocupación de Rafael Ferrari. Hace algunas horas le pedí a la periodista Telma Mejía cuya salud está quebrantada que en menos de una cuartilla nos dijera quién era para ella don José Rafael Ferrari. Telma. Será entonces en unos minutos que Telma Mejía nos va a hacer esta narración. Hola Renato, Cristina, buenas noches compañeros, buenas noches pueblo hondureño. Bueno, ¿qué puedo decir de don Rafael Ferrari? Que su muerte me ha impactado, por supuesto. En el noticiero sabíamos de sus problemas de salud e imaginé un día que nos dirían de su desenlace en su casa, con los suyos, en su privacidad. Un día, pero no este día. Y menos que su corazón que tanta generosidad regó le fallara previo a las fiestas de Navidad que disfrutaba en la tradicional cena que ofrecía a sus empleados. Ese encuentro de la familia Tenedicentro, como él le llamaba, era famoso porque en medio de las sorpresas que la empresa da a los empleados se encontraba una plancha a la que todos cruzaban los dedos porque no le saliera, pero don Rafael también los cruzaba para entregarla. Resuenan aún las carcajadas que soltaba cuando salía la plancha. Hace unos dos años, en un agasajo muy sentido, los empleados le obsequiaron una plancha y se dobló de la risa. Así era, don Rafael. Así la conocí. No le traté mucho, pero sí lo suficiente para conocer las facetas del empresario, del hombre de medios de comunicación y del ser humano más allá de la Olimpia, el equipo de sus amores y de la Teletón, su otra gran pasión. Quiero que un día usted escriba un libro sobre mí. Quiero contarle algunas anécdotas que creo son importantes, me dijo. Yo sonreí y le respondí, cuando quiera, usted me avisa y nos sentamos a dialogar. Pero el destino dispuso otra cosa. Él enfermó y ahora está en la paz del Señor, junto a su gordita, como llamaba también a su difunta esposa, doña Rocina Guevara Vendaña. Como periodista, puedo decir que fue un caballero en todo el sentido de la palabra, que me respetó y respetó mis ideas, pese a los desencuentros que tuvimos. Nunca un reclamo fuera de tono, mucho menos un irrespeto. Él me decía, me gusta su carácter, es apasionada en lo que hace, sé que es muy profesional, por eso la traje aquí, pero debe aprender a ir conociendo este país. Un día le dije, don Rafael, me ofrecen otra oportunidad de trabajo en un espacio más académico, en un lugar importante. Y él me respondió, voy a ser egoísta, pero no se vaya. Usted puede servir más al país aquí. Yo sé por qué se lo digo. Me quedé por una sencilla razón. Me trajo de vuelta a los medios de comunicación cuando había sido excomulgada por mis ideas. Y en la vida uno debe saber ser leal y agradecido, con las distancias y los respetos debidos. Pudiera ahondar más sobre las pláticas que acapararon nuestros breves encuentros, pero prefiero contar lo que pocos saben de la persona que fue Rafael Ferrari. Sé que ayudaba a mucha gente, sin hacer bulla. Promovió un bono alimentario para sus empleados. Y un día uno de ellos me dijo, ¿Usted me puede ayudar a saber cuál es el número que cansa el señor Ferrari? ¿Cómo así? ¿Para qué? Le pregunté. Ah, es que mi papá es zapatero y quiero encargarle unos zapatos bonitos para él, porque con ese bono de comida que nos da, usted no tiene idea cómo me ha servido para llevar la leche a mi niña cuando llegue el mes y a veces estoy apretado. Ese gesto solo lo puede tener alguien agradecido, alguien que valora y alguien con sentimientos. Eso y más generó don Rafael en su personal, sin que se percatara. Esa misma persona un día se lo encontró en los pasillos y lo saludó, y él le respondió y cruzaron palabras. En la noche llegó a la oficina a contarnos feliz que don Rafael era un caballero. Quizá por eso es que murió en la tierra y en el día de la patrona de los mexicanos, la Virgen de Guadalupe. Y aunque él y su esposa eran devotos de la Virgen María Zullapa, la patrona de Honduras, don Rafael, como todo buen mariano, partió con la bendición de las Marías. La alborada a la Virgen no será igual el otro año, nada será igual, pero su legado queda, y en la historia de la democracia y la comunicación social del país, sus aportes son una asignatura pendiente. Que la tierra le sea leve a don Rafael, y el bálsamo de la resignación cubra a su familia. Renato, Cristina. Muchas gracias, Telma. Quedaste en deuda con don Rafael, la biografía. Pero no, tiempo siempre hay. Ulises Aguirre, Ulises Aguirre también compartió noches, compartió horas con don Rafael, hablando de los noticieros, de cómo mejorar los noticieros, de cómo permanecer como líderes de esos noticieros. Que lo cuente, Ulises. Bueno, Renato, Cristina, me voy a limitar a mi primer encuentro con don José Rafael Ferrari, eso hace unos 20 años me recuerdo. Y esto es una historia, Renato, que me la guardaba. No la había compartido contigo, que tengo más de 25 años de conocernos con ninguno de los compañeros. Yo me recuerdo que yo me iba de la empresa. Yo me iba de la empresa, estaba Rosana Guevara y me dijo, dice el señor Ferrari, que no te vayas. Ese domingo, eso fue un viernes, el domingo jugaba Olimpia Motagua. Y perdió Olimpia, perdió Olimpia esa final. El lunes no recibió a nadie, me recibió a mí. Y yo llegué y recuerdo que platicamos, y en una de esas me dijo, bueno, ¿y por qué se va? Bueno, yo le dije por la situación salarial. Y recuerdo que le dije, ¿sabe qué pasa, señor Ferrari? Yo a estas alturas ya tengo mi familia y no tengo casa. Y yo me recuerdo que agachó la cabeza y le hizo así, y solo dijo, no, no, uno de mis empleados no puede estar así. Usted va a tener su casa. Y yo le voy a ayudar. Y hubo un acuerdo decoroso, un arreglo digno, y el trato que tenía cuando siempre decía, quiero que me haga un favor. Nunca decía, bueno, quiero que me haga esto, no. Quiero que me haga un favor. Entonces yo recuerdo mucho esa anécdota que la he compartido con mi familia, con mis amigos más cercanos, pero no la había compartido en el ámbito de trabajo. Y me llama la atención, muy al margen de las confesiones de fe que puedan tener algunos o las que no las podemos tener. Pero el hecho de que él volaba de Tegucigalpa a Miami, en el aire, en el vuelo, se presenta una emergencia y él cae en México. México está de fiesta nacional. Es el día de la Virgen de Guadalupe. O sea, la Virgen de Guadalupe, ¿quién desconoce que era un hombre de fe, Renato? El señor José Rafael Ferrari. Así es. Y se lo lleva precisamente así, en su día de fiesta, la Virgen de Guadalupe. Es interesante. Por eso yo al señor Rafael Ferrari lo recuerdo, Renato, con alegría, con optimismo, con esperanza, porque eso me enseñó en las oportunidades que compartí, que platiqué, que hablé con él. y el hecho de cómo en ese momento, en ese primer encuentro, cierro con esto, me dijo que lo difícil que era estar un día después de que perdiera un campeonato de la Olimpia y me dijo, ¿sabe qué es lo difícil de todo esto? Cuando los nietos se le acercan a uno y le preguntan, ¿y por qué perdió? Y uno no encuentra una respuesta. Tener una plática muy cercana con el señor Rafael Ferrari, de verdad que era una experiencia que yo la recuerdo con mucha frescura porque después hubo otros encuentros y... pero sí recuerdo ese. Sí recuerdo ese, Renato. Muchas gracias, Ulises. No me habías contado lo de la casa. Pero así era el señor Ferrari. Lo recuerdo con mucho cariño. Ayudaba. Ayudaba. Gracias por estar con nosotros esta noche. Claro, y solo mi solidaridad con la familia, con el personal de Televicentro de Emisoras Unidas y bueno, con todos los que compartieron con el señor Ferrari, Renato. Gracias. La muerte del señor Ferrari ha concitado la tristeza también de todo nuestro equipo de periodistas en Telenoticias. Un hombre que lleva nos deja un gran legado. Un gran legado y que como le digo todavía no creemos que ya no está con nosotros. Es el legado de servir tantas cosas que él hizo en este país y que las deja grabadas en nuestro corazón y la va a dejar grabada en cada hondureño. Una noticia que nos cayó por sorpresa, sorprendidos y consternados por lo que ha pasado con don Rafael Ferrari, una persona con mucha bondad, con mucha solidaridad. Con nosotros los trabajadores, con nosotros los empleados, un empresario con mucha credibilidad en el país. Realmente estoy con sus familiares y es una pérdida muy grande para Honduras. Una pérdida sensible, un hombre de corazón noble, un legado para la historia de las telecomunicaciones en el país, un hombre que deja huella en el corazón de cientos de hondureños que fueron parte de la fundación Teletón, una fundación que él amaba mucho y sin duda alguna pues una pérdida irreparable para la familia de Televisentro y Emisoras Unidas a la que damos nuestro más sentido pésame. Mi solidaridad en primera instancia con la familia de Televisentro y Emisoras Unidas porque ha partido una persona que ha dejado un legado histórico en Honduras y sin duda su pérdida, su partida va a ser algo sensible porque aportó mucho en muchas áreas que sin duda han quedado para la historia en el país. Sin duda alguna una noticia que nos ha impactado a todos los hondureños y a los colaboradores de Televisentro y me quedo con las impresiones que el día de hoy que recibimos la noticia nos dieron funcionarios, personas en las calles con lo siguiente un hondureño con un corazón de león un hondureño que marcó el corazón de todos los hondureños y sin duda alguna marcó la historia y dejó un gran legado para todo el país. Realmente hoy me queda mucho pesar el nunca haber conocido a Don Ferrari tener una conversación con él pues los empleados mis compañeros comentan que él es un gran jefe y siempre lo catalogan como un jefe que se preocupa por sus empleados y pues eso es lo que me queda de recuerdo de él sus historias comentadas en los pasillos y realmente pues también quiero decir enviar mis condolencias a la familia de Don Ferrari y sus allegados sus amigos pues la pérdida se siente tanto fuera de las instalaciones de Televisentro incluso como dentro. Cuando miraba a Gabriel Andino hace algunos minutos hablar aquí en el noticiero me acordé cuando hace un mes me llamó y me invitó a su casa para hablar de lo que siempre hablábamos y me dijo he visto periodistas nuevos en TN5 me dice miro a una altota dice y inmediatamente dije yo es Gabriel Landino que es una mujer bella una gran periodista y es la más alta ah usted se refiere a Gabriel Landino Don Rafael sí, sí, sí están buenos esos periodistas están buenos todos esos periodistas nuevos que han incluido ahí en el noticiero y otra dama y otra dama que para venir a Televisentro habló con Don Rafael Ferrari es Cristina Rodríguez mi compañera de presentación aquí en el noticiero me acuerdo el día que me dijo Renato venga que hoy le voy a presentar a la muchacha que va a estar en el noticiero y miré ahí entonces como a las dos de la tarde de ese día a la Cristina Rodríguez ¿te acuerdas? uy sabe mi corazón realmente siente mucho dolor porque él realmente me ha dado la oportunidad yo le agradezco mucho realmente porque confío en mí sabe Cristina me dice el éxito en la vida es la humildad estará a la par de un gran maestro me dice y vas a aprender mucho recordame dice que es una gran responsabilidad y que estás en una cámara informando en el pueblo hondureño y a ellos nos debemos realmente que todos todos estamos concernados Renato porque es una persona que cree mucho en la juventud que da la oportunidad yo nunca había tenido una experiencia en televisión no te preocupes lo vas a lograr y sin duda alguna sin duda alguna estoy más comprometida ahora para ahorrar su memoria y seguir haciendo un buen trabajo yo sé que sentí la muerte de don Rafael Ferrari quien se fue y nunca comprendió pero nunca comprendió es que nunca entendió por qué un presidente de Honduras trajo la capital a Tegucigalpa y no es que no amaba a Tegucigalpa amaba a Tegucigalpa conocía a Tegucigalpa pero nunca nunca se explicó por qué la trasladaron con toda la geografía quebrada que tiene la ciudad de donde estaba en Comayagua son cosas de la vida regresamos con más El COEP lamenta profundamente el fallecimiento del señor José Rafael Ferrari Sagastume presidente de la fundación Teletón destacado empresario de medios de comunicación y un extraordinario hondureño de gran corazón que es un ejemplo para este consejo no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Isaías 41 10-13 Juan Carlos Sicafi Junta Directiva Bueno lamentando profundamente el fallecimiento de don Rafa un hombre ejemplar una persona que le ha hecho mucho bien a Honduras su proyecto de Teletón ha beneficiado a millones de hondureños y es una pérdida sensible para el país pero lo importante es seguir el ejemplo de los buenos hombres yo creo de que nosotros tenemos que seguir ese legado de don José Rafael Ferrari ojalá que las generaciones que vengan lo sigan para la industria es una pérdida importante él era un líder empresarial que se caracterizaba por su apertura por la defensa de la libertad de expresión la defensa de la libre empresa y la defensa democrática también además de una gran cantidad de causas nobles que apoyó como la Teletón las causas deportivas a través del Club Olimpia y creo que es un personaje que todos le tenemos mucho aprecio y cariño y la asociación de industriales lamenta mucho su pérdida esperamos que la familia pues reciba el bálsamo del consuelo en este momento difícil y que podamos nosotros como hondureños seguir los pasos de don José Rafael en las diferentes etapas de su vida como líder empresarial como defensor de la libertad de expresión como líder deportivo y como una persona entregada a las causas sociales como la Teletón nosotros en el sector privado en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada hay tanto pues que podemos replicar imitar de esas enormes energías que él siempre mantuvo y depositó en tantos rubros tantas actividades tantos elementos y eso pues es una pérdida no solo para la familia ni para los sectores sino para el país en general en su última intervención en el COEP cuando se le hizo el reconocimiento en el cual yo participé ese fue su mensaje su mensaje la empresa privada nuestro compromiso con nuestro país es generación de empleo amaba a Honduras y ese amor lo difundí a través de su accionar a través de Teletón a través del deporte a través de los medios y yo creo que sin duda alguna nos sentimos orgullosos de que nuestro país haya tenido en su terreno y en su tierra un hombre tan ejemplar como él acuerdo de duelo la junta directiva y el personal administrativo de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Honduras Fede Cámara lamenta profundamente el fallecimiento del licenciado José Rafael Ferrari Sagastume que de Dios goce el licenciado José Rafael Ferrari presidente ejecutivo de Televicentro y emisoras unidas y ex directivo del COEP fue un reconocido empresario hondureño de los medios de comunicación un exitoso líder del deporte nacional y por más de tres décadas apoyó a miles de hondureños como presidente y fundador de la Fundación Teletón el licenciado José Rafael Ferrari partió a los brazos del señor hoy 12 de diciembre expresamos nuestras más sinceras muestras de condolencia y solidaridad ante tan irreparable pérdida Menotti Maradiaga presidente de la Junta Directiva En el mundo del fútbol y del deporte en general también hay luto Así que en todos los ámbitos en los que él se ha desempeñado logró las metas que él siempre tuvo crearse esa personalidad ese don de gente porque como amigo también era una persona muy leal una persona muy sincera de la cual uno podía aprender en mi condición de vicepresidente del Club Olimpia solo puedo decir que a don José Rafael Ferrari le debo los treinta y tantos años que he estado en la dirigencia deportiva desde 1984 que me incorporé siempre lo tuve a él dentro de la directiva del Club Olimpia como un maestro como un amigo de quien aprendimos una cantidad de valores como ser la honestidad la honorabilidad y el respeto a los demás hoy que hemos perdido a don José Rafael Ferrari no nos queda más que pedirle al cabrón del universo que lo tenga en su seno que le dé la resignación cristiana a su familia y que el legado de José Rafael Ferrari como comunicador como dirigente deportivo como fundador de la Teletón y como amigo como ciudadano quedará en el corazón de todos los que lo conocimos bueno realmente es una persona que deja un gran legado deja parámetros de comportamiento como se debe regir un fútbol un equipo en Honduras un gran ejemplo y además él es una persona que le dio el verdadero valor televisivo a Real España al considerarnos dentro de los equipos que el canal lo tiene y eso es un agradecimiento que tenemos de parte de la familia españolista hacia el licenciado Ferrari yo siempre lo digo en todos lados que es la mayor cátedra de negociación que aprendí con él un caballero nos cumplió a totalidad una persona que nunca se dio esas situaciones de que él quiere por Olimpia y que y que el Televisentro iba a utilizarlo para encontrar el Real España yo creo que un caballero del fútbol uno como dirigente que está apenas empezando esta carrera deportiva realmente lo que uno anhela o desea es concluir una carrera deportiva como la la que el licenciado Ferrari llevó sin duda llena de éxito y liderazgo así que uno que entra pues en este mundo realmente ese es como el perfil o la meta que uno tiene de lograr ser un dirigente como Don Rafa la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras acuerdo de duelo considerando que el miércoles 12 de diciembre de 2018 falleció quien en vida fuera el señor José Rafael Ferrari Sagastume considerando que el señor José Rafael Ferrari Sagastume en vida prestó servicio de honor a la patria a través de una destacada y brillante trayectoria deportiva en diversas facetas especialmente en la Federación de Fútbol fungiendo como presidente de la Comisión Nacional de Selecciones Nacionales siendo en su administración que se conquistó la apreciada clasificación a la Copa Mundo Sudáfrica 2010 logro que le valió el galardón de presidente honorario de los congresos de Fenafud a la par del máximo galardón que representa para Honduras una clasificación mundialista el señor Ferrari a través de una gestión intachable en el fútbol hizo del club de sus amores el Olimpia afiliado a la Federación de Fútbol el equipo con mayor palmares nacional e internacional la casa de fútbol hondureño honra al Spurman al hombre visionario de nuestro balompié su legado deja premiadas las presentes y futuras generaciones deportivas con logros y éxitos que han empoderado al país hasta llevarlo a un estatus de reconocimientos a nivel mundial su huella es imborrable y su amor por Honduras será grabado en la historia de nuestro reporte Rey que le recordará por su talento capacidad de gestión su pensamiento visionario y amante de las buenas causas al servicio del prójimo las que le hicieron sobresalir por su liderazgo carisma y calidad humana considerando que Fenafud bajo esta situación dolorosa que enluta a la familia del fútbol hondureño no puede menos que lamentar el sensible fallecimiento del Spurman José Rafael Ferrari Sagastume por tanto en el uso de las facultades que la ley le confiere a este comité de normalización federativo acuerda primero que es un deber del comité de normalización de Fenafud solidarizarse con el dolor que embarga a su apreciable y distinguida familia y sus amistades segundo declarar tres días de duelo sin suspensión de labores en memoria de quien en vida fuera el señor José Rafael Ferrari Sagastume tercero guardar un minuto de silencio en la próxima sesión de comité ejecutivo por la partida física de tan distinguida personalidad cuarto hacer llegar el presente acuerdo a la familia doliente del señor José Rafael Ferrari Sagastume y hacer entrega a todos los medios de comunicación para su respectiva divulgación Jorge Salomón presidente José Ernesto Mejía Portillo secretario general otro enorme hondureño falleció hoy el doctor Gaspar Vallecidos un hombre de mucha conciencia social también muy temprano en la mañana fuimos informados de este triste deceso particularmente siempre lo miraba en los supermercados y siempre habrían cinco minutos de conversación de reflexiones sobre el país fue un hombre crítico muy muy crítico de muchas cosas en Honduras pero nunca radical y dogmático decía las cosas desde su perspectiva que estaban mal escribió para algunos periódicos hizo muchos libros el doctor Gaspar Vallecidos a la familia de él nuestra solidaridad la solidaridad también de Televisentro la sociedad de ginecología y obstetricia de Honduras acuerdo de duelo considerando que el día 12 de diciembre de 2018 falleció el doctor Gaspar Vallecido Molina considerando que el doctor Gaspar Vallecido Molina fue hasta el día de su partida un miembro distinguido y activo de nuestra sociedad expresidente maestro de generaciones de gineco obstetras a nivel nacional y de toda Latinoamérica considerando que su partida terrenal significa una pérdida profunda para su familia y nuestro gremio que su valor humano y su intachable desempeño como profesional deja una huella memorable en sus colegas alumnos pacientes y la sociedad hondureña por tanto la junta directiva de la sociedad de ginecología y obstetricia de Honduras acuerda primero lamentar profundamente el fallecimiento del doctor Gaspar Vallecido Molina que de Dios goce segundo brindar nuestro más sincero pésame a su esposa la señora Miriam de Vallecido y sus hijos Gerardo Gabriel Mara Patricia y Gaspar por esta pérdida irreparable de quien fue cabeza de familia esposo padre y abuelo ejemplar extender nuestro más sincero pésame a nuestro amigo y colega el doctor Jesús Vallecido por la pérdida de su querido tío tercero extender nuestro pésame a sus demás familiares y amistades cuarto hacer entrega de este acuerdo de duelo a la familia doliente y publicar el mismo en periódicos a nivel nacional quinto decretar a partir de la fecha tres días de duelo en el seno de la sociedad de ginecología sin suspensión de labores a propósito nuestra compañera Ana Gabriela Rivera desde una funeraria capitalina donde se están velando los restos del señor del doctor Vallecido muy buenas noches compañeros así es nos encontramos en la funeraria la auxiliadora donde en estos instantes se está llevando a cabo el velorio de quien en vida fuera el doctor Caspar Vallecido y justamente nos encontramos con uno de sus amigos quien lo recuerda con mucho cariño muy buenas noches su nombre buenas noches Ramón Boquín yo soy anestesiólogo trabajé con Gaspar mucho tiempo lo conozco desde hace muchos años desde sus padres porque son paisanos míos de Santa Bárbara y era un hombre de convicción un hombre veraz un hombre que honorable un gran profesional un gran amigo que va a hacer falta que decía las verdades sin tapujos que decía las cosas que deben decirse en este país que ya no podemos vivir en Inglaterra en este desastre y Gaspar sabía señalar y lo hacía con la convicción de que a él nadie le podía le podía tachar errores o cosas oscuras lo quise mucho lo siento mucho pero así es la vida una cualidad sabemos que tenía muchas que lo definían o como usted lo recuerda como un hombre simpático cuando Gaspar quería era un hombre irónico pero simpático como le digo yo yo lo leí lo fui a ver al hospital y le dije ponte bien porque ahorita hay mucha materia de que hablar y me dijo una palabrota así es un país que así era sincero de franco un hombre franco que va a hacer falta quisiéramos tener muchos hombres como él muchísimas gracias así lo recuerdan sus amigos y familiares al doctor Gaspar Vallecillo un ginecólogo y también escritor por muchos años en uno de los diarios más famosos y concurridos del país el día de mañana en horas de la tarde será el sepelio y estaremos pendientes de todos los detalles que se generen en cuanto a esta información con ustedes de estudio buenas noches buenas noches Ana Gabriela Rivera también mañana por la tarde llegan los restos de don José Rafael Ferrari nos despedimos Renato esta emisión con una manera diferente presentándoles a ustedes una cápsula del toque de Rayleigh Maradiaga yo tengo aparte de mi familia tres amores es Televicentro es el Olimpia y la Fundación Teletong su rugido se escuchará en la eternidad porque muchos leones han vivido pero hoy se fue el más grande de todos se fue dejando una huella marcando el camino para que aquellos que vengan sigan su ejemplo dentro y fuera de las canchas yo no dudo de eso de que mis nietos y mis hijas y todo lo que conlleva mi familia van a van a sentirse felices van a sentirse orgullosos y con el pasar de los años como dices tú verdad va a ser cada vez ese sentimiento se va a ir fortaleciendo más y más porque van a recordar todos aquellos aquellos gritos de de goles o al final del partido cuando se levantaban las copas esos son recuerdos que uno guarda desde muy jovencito en su mente y en su corazón todo el mundo está feliz porque Olimpia ganó y ganó merecidamente porque usted miraba al jugador celebrar el gol del título pero detrás de ese jugador había un dirigente que lo impulsaba que lo motivaba cuando necesitaba levantarse pero también le exigía cuando daba menos de lo que podía entregar es una fórmula que Ferrari ha implantado definitivamente en Olimpia en todos estos años que está lo que me ha dado resultado usted miraba una y otra estrella más sumarse en el escudo de León pero detrás de cada estrella estaba el tiempo que aquel hombre apartaba para entregárselo a un equipo que se convirtió en uno de sus más grandes amores esto va a quedar para la historia va a quedar en los anales de el fútbol nacional en los anales de lo que es la institución ¿verdad? y en el corazón de todos sus seguidores cuando en 1987 se puso al frente de la manada el León tenía ocho copas en sus vitrinas bajo el liderazgo del más ganador 22 títulos de liga nacional llegaron incluyendo un campeonísimo un tricampeonato y un tetracampeonato agréguele a eso un título de CONCACAF seis campeonatos de Centroamérica la conquista de la primera edición de la CONCACAF League y tres títulos de copa súmele el logro deportivo más grande en la historia de los equipos hondureños clasificar a la Copa Mundial de Clubes del 2001 por eso cada vez que un niño olimpista pregunte ¿quién fue el dirigente más grande de la historia de su club? tendrán que enseñarle una foto y hablarle de Don José Rafael Ferrari el señor que le quitó a su familia parte de su tiempo para entregárselo a la historia a veces ella me celaba con el Olimpia ¿verdad? porque a veces me decía que dedicaba mucho tiempo al club pero en realidad era una gran olimpista y ella sabía lo que era importante para mí mi pasión por el fútbol ¿verdad? pero su pasión por el fútbol de este país no se concentró solamente en el león de sus amores con destino a la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 entregó su esfuerzo contrató al técnico indicado ordenó lideró el proyecto que devolvió a Honduras a la Copa Mundial después de 28 años de ausencia de alegría se ha llorado también lloré cuando en El Salvador clasificamos al Mundial lloré por muchas razones por el logro porque mi esposa tenía unos meses de haber fallecido y era una gran seguidora del fútbol mi compañera de toda la vida y lógicamente pues el haber realizado esa esa hazaña de que Honduras volviera a un Mundial me hizo sentir de una manera tan emotiva pues que en el palco del canal 4 en San Salvador lloré porque me recordó tantas cosas buenas tantas cosas lindas de fútbol gracias gracias Don Rafa en nombre de todos aquellos muchachos que encontraron en el Olimpia el lugar donde alcanzar sus sueños gracias Don Rafa en nombre de todos aquellos de corazón blanco que han sido felices con las conquistas de su equipo gracias Don Rafa en nombre de 8 millones de hondureños la mayoría jóvenes que en 2010 vimos por primera vez a nuestra bandera en una copa del mundo su rugido resonará en la eternidad ha llegado el momento de gritar los goles desde el palco celestial mientras aquí su león deberá secarse las lágrimas y seguir la huella del más grande que vive en todas partes del país y afuera yo sé que voy a estar al igual que yo están disfrutando esta cueva conquista del Olimpia de la Hora en todo volvemos a la de la Hora de la Hora Gracias.